¡Suscríbete al canal! ¿Por qué no contestas el teléfono? ¿Qué te crees tú? Me vas a pagar los 20 soles que me estás restando porque te pasas de... tú. Así dice que tú lo quieres a tu hijo. Así no me contestas el celular, va a ser peor. ¿Qué me importa si vienes o no vienes? ¿Qué me importa a mí? Por mí debes morir. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos al programa. Qué terrible todo lo que acabamos de escuchar, ¿no? La mujer a la que ustedes están escuchando se llama Karina de la Cruz. Ella tiene 40 años y tiene un hijo con un hombre llamado Emilio Mesa, de 64 años, que además él asegura haber vivido durante todo un tiempo al lado de Karina una violencia brutal, ¿ah? Ya ustedes acaban de escuchar toda esta ráfaga de insultos y viene aquí, él nos busca, porque asegura que Karina, primero, no le permite ver a su hijo de 3 años pese a que él cumple como papá y le pasa una pensión de alimentos, que para ella, por cierto, es insuficiente porque ella dice que ella no trabaja. Dice, bueno, yo no trabajo, no me alcanza. ¿Por qué? Porque tengo que cuidar a mi hijo y necesita más dinero. Pero lo extraño, aquí viene lo raro, ¿ah? Es que en medio de esta historia tóxica, porque evidentemente es tóxica, hemos encontrado chats que revelarían que entre ellos dos hay algo más, que todavía, no sé, existe algo entre ellos. Amor, evidentemente no es, pero algo hay. ¿Qué es lo que va a pasar el día de hoy? La verdad es que no sé. Lo único que sí les puedo decir, porque ya nos conocen, es que vamos a tratar de que el día de hoy haya una solución para un niño que no tiene por qué estar pagando los platos rotos del padre y la madre, porque no se ponen de acuerdo. Así que hoy trataremos de llegar a una solución justa. Soy Andrea Llosa y esto es Nunca Más. Karina, mi expareja, me dice que soy un hombre ignorante, que no sirvo, que no valgo para nada, que a ella los hombres le sobran. ¿Por qué no te vas? Me dice. Me golpea, me agrede, me grita, no tiene respeto a nadie. Insulta a mi expareja que tiene que ser una vieja asquerosa. A mis hijos le para insultar, le dice que no son mis hijos. Hace tres meses no veo a mi hijo. Lo que yo quiero es que ella se solucione esto, porque yo amo a mi hijo, quiero estar con él, pero a ella no me permite. Cuando voy a su casa me cierran la puerta, me tiran la puerta, papá, mamá, todos me encierran, no me hacen ver a ella. Ya no lo soporto a ella. Y la razón es que yo no sé qué hacer con ella, por eso he venido a pedir ayuda. Emilio, ¿acabo? ¿Cómo estás? Gracias por estar aquí. Bien, 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 Andrea, bien. Bueno, ni tan bien, porque después de todo lo que he estado escuchando, todos los audios que he escuchado, es terrible cómo te trata Karina. Sí, casualmente, Andrea, vengo en ese momento, porque la señora es demasiado agresiva, hasta que ha llegado el extremo de ponerme la mano, me pone la mano, o sea, no solo a mi familia todo insulta, así, en esa manera, así, a mi ex esposa trata mal de vieja, a mí me trata de viejo asqueroso, viejo que no vales para nada, ¿cómo es eso? ¿Cuántos años tienes? Yo tengo 64. ¿Y ella? 40. ¿40? ¿Y tú qué sientes por ella, por Karina? No, yo no siento nada ya, lo que siento es por mi hijo, sino que yo voy a su casa es por mi hijo. ¿Y no lo puedes ver, no? Hace tres meses que no me hace ver, me condiciona, quiere que le doy más plata, para que si quieres ver, págame esto o dame esto, si no, no, no lo vas a ver, nunca. Hay unos audios que tú has traído y yo quiero que ustedes los escuchen. Calla, p***, p***, qué p*** me interesa a mí, tú tienes que responderme a mí para saber cuánto me vas a depositar, porque yo no quiero ver tu cara asqueroso de m***. Te he dicho mil veces ya, a mí me sobran hombres, por si acaso. Más vale que hayas depositar los 220 soles, porque si no me voy a amargar y ya te f***. Karina, quiero venir ahorita, ¿dónde estás? Para hacer comidas, bebé. Para ti no existe, olvídate de a**, porque ahorita yo no estoy en mi casa, yo estoy en un hotel, porque después no quiero tener problema porque después te vas a recibir tu gritada. Así que no me llames, no me busques, ya todo está dicho y es mejor así, que te olvides de a** y no te hagas el a**, porque en el mensaje está, ya te dije, vete a la a**, anda como perro, no me interesa. A**, ahora sí ya me llegaste, ya te voy a denunciar a ti y a tu hija, ya, así que no. Más vale ni que me llames ni que me escribas, viejo a**, así como eres basura, yo también voy a hacer basura, quieres guerra a guerra vas a tener, viejo, maldito. Oye, viejo a**, no contestas el teléfono, ¿qué te crees tú? Me vas a pagar los 20 soles que me estás restando y los 100 soles para hacer curar al bebé, porque te pasas de a**, así dice que tú lo quieres a tu hijo, a**, así no me contestas el celular, va a ser peor, ¿qué piensas tú? ¿qué te crees tú? No te vas a pasar de mí, viejo a**, así que piensa lo que te da la gana, porque yo ya tengo a otro ya. No me hagas reír hoy, a mí no me duele, a lo contrario, ahora estoy saliendo con otro, para que sepas. A mí no me interesa ver tu c** cara, a mí me interesa su plata de c** y no me estés provocando, no me provoques viejo de c**, porque yo soy capaz de hacer pacto con el diablo y porque no me c** nunca. ¿Qué c** me importa si vienes o no vienes? ¿Qué c** me importa? A mí por mí debes morir, a mí lo que me interesa es su plata de c**. Y esta es mi última palabra y por favor no me estés molestando y fastidiando, porque va a ser peor, yo soy capaz de desistir toda tu maldita vida. ¿Por qué tú permites, Emilio, de que ella te trate como le da la gana? Por, quizá más por verlo a mi hijo, me caigo. ¿Pero ni siquiera lo ves? No lo veo, porque haciendo así, quiero que se da, pero nada, no me lo hace ver, ni aún así. ¿Tú sabes que son pocos? Normalmente aquí al programa las personas que vienen a hablar de violencia son mujeres, pero me da la sensación de que tú, tú también te quieres poco, tú, que tu autoestima está destruida. Yo me siento mal, Andrea. ¿Qué es lo peor que ella te ha hecho? Me ha echado la ropa a la basura, y todo el día he estado la ropa afuera en la calle, y en la noche llego y le pregunto mi ropa. No, yo le he echado la basura porque acá hay reglas, me dijo. Porque solo no le di la tarjeta, quería mi tarjeta de crédito para que saque plata. Ella solo quiere plata de ti. Plata. Y eso fue el motivo, y de ahí yo ya me decidí a alejarme de ella, porque con eso ya no lo soporto. ¿Y de la edad que tú tienes, qué es lo que te dice? ¿Cómo te humillan? De eso, no solo hay hasta su, toda su familia me humillan de viejo, de mal padre, mal nacido. ¿Por qué vienes acá si no me sirves para nada? ¿Y por qué no le has denunciado? Por no tener problemas con su familia, porque a veces también mis hijos, digo, decía como, ¿no? ¿Por vergüenza? Por vergüenza, sí. ¿Porque eres hombre? Claro. ¿Y te da vergüenza ir a denunciar a una mujer siendo tu hombre? Claro, claro, sí, pero así era. Ya, ¿y cuánto tiempo has estado con ella? Yo he estado seis años. ¿Seis años? ¿Y los seis años fueron así? Dos años fueron... ¿Felices? Sí. Y ahí fui cambiando, cambiando, ya cambiando. Ya le llegué a conocerlo como ese. ¿Tú le has hecho algo? ¿Le has sido infiel? ¿Algo le has hecho? Nada. ¿Nada? Nada, yo no le he hecho absolutamente nada. Que diga ella, que no, que me diga que a ver si algún día yo le he hecho infiel. Entonces, ¿tú no le has sido infiel? No, jamás. ¿Tú nunca la has maltratado? Nunca. ¿Tú lo has tratado con amor, con cariño? Con amor le he tratado. ¿Y entonces, por qué de la nada ella se convierte en esta mujer completamente agresiva y que te insulta como si tuviese derecho a hacerlo? ¿Y tú también por qué se lo permites? Eso me he quedado. Está entrando Karina. Hay un niño de tres años. Hola Karina, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí. Karina, ¿qué fue lo que tú encontraste en Emilio cuando lo conociste? ¿Por qué te enamoraste de él? ¿Por qué? Yo me enamoré de él porque era una persona humilde, sencillo, bueno. Un hombre que yo nunca pensé que se iba a comportar de esa manera. ¿Cómo se ha comportado? Cuéntame. Mal. ¿Qué es mal? Para empezar, mal. ¿Por qué? Porque al principio estaba muy bien cuando yo lo conocí. Él se portaba bien, cariñoso, atento, todo. Entonces, de la vez que sus hijos se enteraron que yo estaba con él, las cosas empezaron a haber problemas. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque sus hijos se han enterado que estaba conmigo. ¿Y cuál es el problema? Y su papá ya no paraba en su casa. Porque él siempre, él siempre, antes que yo lo conozca, el señor paraba en su casa con sus animalitos, con su perro. Siempre, hasta él me dijo, yo paro triste, Karina, en mi casa, vivo solo, no tengo cariño de mis hijos, vivo triste en mi vida. Ahora que yo te conocí, yo te conocí, Karina, las cosas han cambiado, me dice. Ahora yo soy alegre, ahora puedo salir, puedo hacer mi vida. A ver, Karina, quiero entender algo. Claro, él tiene 64 años y tú tienes 40 años. Yo asumo que tú cuando lo conociste, tú sentías que tú le estabas dando a él, digamos, otro color a su vida. Un poco más de juventud, para ser clara. Otra vida, hacerle ver la vida que es alegre, que hay que vivir la vida, como dice, no vivir en el pasado. ¿Tú sentías que él estaba marchito cuando lo conociste? ¿Sí? ¿Apagado? Sí. Ya. Ahora te quiero preguntar algo, Karina, porque a mí me sorprende, yo estoy espantada con unos audios. Hay un audio que a mí me ha sorprendido, porque yo digo, claro, yo te veo, te conozco, ¿no? Ustedes también la escuchan y Karina tiene una voz suave, habla tranquila, pero ¿por qué le envías estos audios? Vamos a escucharlos. ¿Dónde eres otra? Para ti no existe, olvídate de a**, porque ahorita yo no estoy en mi casa, yo estoy en un hotel. Porque después no quiero tener problema, porque después te vas a recibir tu gritada. Así que no me llames, no me busques, ya todo está dicho y es mejor así, que te olvides de a** y no te vas al a**, porque en el mensaje está, ya te dije. Vete a la a**, anda como perro, no me interesa. A**, 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 a**. Y no tienes nada más, que no te voy a denunciar a ti y a tu hija, ya, así que no. Más vale ni que me llaman ni que me escribas, viejo u**, así como eres basura, yo también voy a hacer basura. Quieres guerra, guerra vas a tener, viejo, maldito. Oye, viejo u**, ¿por qué c*** no contestas al teléfono, ah? ¿Qué te crees tú? ¿Me vas a pagar los 20 soles que me estás restando y los 100 soles para hacer curar al bebé? Porque te pasas de... tú. Así dice que tú le quieres a tu hijo. Así no me contestas el celular, va a ser peor. ¿Qué piensas tú? ¿Qué te crees tú? No te vas a pasar de mí, viejo. Así que piensa lo que te da la gana, porque yo ya tengo a otro ya. No me hagas reír hoy, a mí no me duele, a lo contrario. Ahora estoy saliendo con otro, para que sepas. A mí no me interesa ver tu cara, a mí me interesa su plata de la gana. Y no me estés provocando, no me provoques viejo de... Porque yo soy capaz de hacer pacto con el diablo y porque no me hagas nunca. ¿Qué me importa si vienes o no vienes? ¿Qué me importa? A mí por mí debes morir, a mí lo que me interesa es su plata de la... Y esta es mi última palabra y por favor no me estés molestando y fastidiando, porque va a ser peor. Yo soy capaz de vivir toda tu maldita vida. Andrea. Esa eres tú. Mira, todos estos audios que usted ha escuchado, ¿sabes por qué le he citado? Porque yo ya me cansé de este señor, de este hombre. Solamente me deposito... Al contrario, Andrea, yo estoy cansado de este señor. No, déjame hablar, déjame hablar, déjame hablar. Y ella, ella, así quiere renovarla. Tú ya hablaste, déjame hablar. ¿Cómo voy a volver con una mujer así? ¿Tú quieres volver con él? No, yo no quiero volver con él. ¿No quieres volver? Me hiciste, vamos a volver con el bebé, pero no, yo no quiero. Y ella me insiste, ¿cómo yo voy a volver con una mujer así? Ya, pero a ver, estos audios son tuyos. Está mintiendo, para empezar, está mintiendo. ¿Y los audios? Está mintiendo. Está mintiendo. El señor solamente ha mandado los audios lo que le conviene. Pero, ¿por qué no muestra todo el audio? Ya, pero más allá de lo que le convenga, igual, a ver, lo que sale de tu boca es tremendo. Andrea. No importa lo que él te pueda decir o no. Es que yo ya me he cansado de este señor. ¿De qué? Él me astiga, él me astiga. ¿En qué sentido te hostigo? Me astiga, ¿en qué me astiga? ¿En qué te hostiga? Me deposita cuando le da la gana. Me deposita en partes. Se burla de mí. ¿De qué se burla? Me humilla, me ofende, me insulta. ¿Cómo se burla? ¿Cómo se burla? Se burla como quien dice, tú no trabajas y yo te mantengo. ¿Y tú por qué no trabajas? Así que acá está lo que yo digo, lo que yo te puedo dar. Yo no trabajo porque yo tengo que ver por mi hijo, porque no tengo a nadie a quien dejar a mi bebé. Ya, pero a ver, ¿cuántas mujeres? Y solamente ahorita yo hago un negocio. Pero, ¿tú qué crees? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Para empezar, para empezar, vamos a poner las cosas claras, porque acá está la mamá y está el papá y ambos son responsables de los hijos. Hay muchísimas mamás como tú que me están viendo en este momento que no tienen necesariamente a alguien que las ayude a cuidar a los hijos, pero que igual se las ingenia. Sí, sí me ingenio. Hay maneras. Sí, sí me ingenio. Es que hay maneras que uno puede encontrar. Él sabe en qué yo trabajo ahorita. Pero, Andrea. ¿En qué yo me hago un negocio? Pero trabajas o no trabajas. Vamos a ir a un corte comercial. Yo hago un negocio. Vamos a un corte, vamos a un corte. Yo ya me cansé de este señor, de este hombre. Solamente me deposito. Al contrario, Andrea, yo estoy cansada de esta señora. No, déjame hablar. Déjame hablar. Y ella, 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 así quiere renovar la... Tú ya hablaste, déjame hablar. ¿Cómo voy a volver con una mujer así? ¿Tú quieres volver con él? No, yo no quiero volver con él. Y me decís, vamos a volver por el bebé. Pero no, yo no quiero. Y ella me insiste. ¿Cómo voy a volver con una mujer así? Ya, pero a ver, estos audios son tuyos. El señor está mintiendo. Para empezar, está mintiendo. ¿Y los audios? Está mintiendo. Ahí está en los audios. El señor solamente ha mandado a los audios lo que le conviene. Pero, ¿por qué no muestra todo el audio? Ya, pero más allá de lo que le convenga, no le convenga. Igual, a ver, lo que sale de tu boca... Claro. ...es tremendo. Andrea. No importa lo que él te pueda decir o no. Es que yo ya me he cansado de este señor. ¿De qué? Él me astiga. ¿De qué? ¿De qué? ¿En qué sentido te hostigo? ¿En qué? ¿En qué me astiga? ¿En qué te hostiga? Me deposita cuando le da la gana. Me deposita en partes. Se burla de mí. ¿De qué se burla? Me humilla, me ofende, me insulta. ¿Cómo se burla? ¿Cómo se burla? Se burla como quien dice, tú no trabajas y yo te mantengo. ¿Y tú por qué no trabajas? Lo que yo digo, lo que yo te puedo dar. Yo no trabajo porque yo tengo que ver por mi hijo, porque no tengo a nadie a quien dejar a mi bebé. Ya, pero a ver, ¿cuántas mujeres? Y solamente ahorita yo hago un negocio. ¿Qué crees? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, para empezar, para empezar, vamos a poner las cosas claras porque acá está la mamá y está el papá y ambos son responsables de los hijos. Hay muchísimas mamás como tú que me están viendo en este momento que no tienen necesariamente a alguien que las ayude a cuidar a los hijos, pero que igual se las ingenia. Sí, sí me ingenio. Hay maneras. Sí, sí me ingenio. Es que hay maneras que uno pueda encontrar. Él sabe en que yo trabajo ahorita, en que yo me... Pero trabajas o no trabajas. A ver, la historia de hoy es una historia, digamos, distinta. Normalmente, ustedes ven aquí en el programa, es lo usual, lamentablemente, vienen mujeres que hablan, cuentan y denuncian públicamente que son violentadas por sus parejas o por sus exparejas, con denuncias de agresión psicológica, mujeres vulnerables. Pero aquí la historia es diferente. El que viene a buscarlo, a buscarnos, perdón, es Emilio Mesa. Claro. Él tiene 64 años y ha tenido una relación con Karina de la Cruz, que la ven aquí a mi lado izquierdo. Ella tiene 40 años. Es decir, tú te enamoraste de un hombre 24 años mayor que tú. ¿Por qué hago referencia a la edad? Porque en casi todos los insultos que yo te he podido escuchar, Karina, siempre le dices viejo tal por cual, viejo de M, viejo no sé cuánto, viejo no sé qué. Todo el tiempo estás empecinada en humillarlo por la edad. Y yo digo, pero tú has tenido un hijo con él de tres años. Sí. Y entiendo además que él te pasa una pensión de alimentos que te parece insuficiente, que no te alcanza porque dices que no estás trabajando. Es lo que me acabas de decir hace un rato. Y por otro lado, no permites que él vea a tu hijo de tres años. Y además te molesta, entiendo, de que él esté viviendo en la casa de la ex, de la madre de sus otros hijos. No, esa casa es de él. Esa casa es de él. ¿Dónde vives tú? No, yo, la casa que yo tengo es conmigo. Vive con sus hijos. Yo vivo con mis hijos. Él vive con tus cuatro hijos. Sí, pero la casa es de mi esposa. ¿Y quién es Luz? Y la mujer, y su ex mujer también viene ahí. Ahí están los cuatro. A ver, a ver, esto está medio extraño. Tú tenías una pareja, una esposa llamada Luz. Sí. Y con Luz tuviste cuántos hijos. Cuatro. Ya. Y ellos vienen en una casa y luego tú conoces a Karina. Con el tiempo conoces a Karina. Sí. Te vas a vivir con Karina y tienes un hijo con Karina. Sí, tengo un hijo. Terminas con Karina y has regresado a la que era tu casa, cuando, donde vive tu ex, esposa y tus hijos. Porque ella me votó. No, no, ya, pero a ver, te puede votar, pero yo no regreso, no sé, a la casa del ex. ¿Por qué has vuelto a la casa de tu ex? ¿Por qué? Pues, dilele a Andrea, ¿por qué te fuiste? Es mi casa. Pero, ¿por qué te fuiste? Pero vive tu ex, pues. Pero, ¿por qué te fuiste? Si tú eres hijo. No, es que esa casa de los dos es. No, pero, imagínense ustedes, terminas con tu esposa, luego inicias una nueva relación y terminas con esta nueva pareja y regresas con la ex a la misma casa. Pero esa ya no es tu casa, pues. O, por último, divide la casa. Pero que esa es mi familia, está mi hija viviendo. Pero, a ver, imagínense que todas las personas, hay, las parejas se separan. Emilio, qué rara tu forma de ver la vida. Ya ves. Las parejas se separan y siguen viendo los hijos, pero no siguen viviendo con la ex. Si él hace esas cosas, me falta el respeto. Tú todavía lo quieres, ¿no? Tú todavía lo quieres. Tú todavía lo quieres. Sí, yo todavía lo siento. Y varias veces yo le he dicho, cambia, cambia. ¿Por qué no cambias? Si tú dices tanto amas a mi hijo, si tanto amas a mi bebé, te he dicho mil veces que cambias. Ya me ha puesto la mano. Que cambias. Nunca has cambiado. Nunca me has escuchado. Acá ahora vienes y haces problema. ¿Por qué me haces problema? ¿Por qué te haces la víctima? ¿Por qué te haces la víctima? Tú eres... Tú eres buena mujer. Tú eres... Él es un manipulador. Él es un manipulador. Oigan, te están hablando. Miren lo que pasa. Karina le habla a él. Él me habla a mí. Pero ustedes dos no pueden conversar. ¿Está Luz con nosotros? Quiero que ingrese Luz Rivera. Luz es la ex. Hola, Luz. Yo te creí. Cálmense. Hola, Luz. Cálmense, por favor. Yo no sé a qué viene tu ex mujer. Que si por culpa de todo este rollo, problemas, por culpa de ella. Y tú eres consciente de lo que ella a mí me ha ofendido. De que ella me faltó respeto a mí, haciéndose la víctima. ¿Ah? Por eso te digo... Ya acabas de hablar. Por eso... Tal por cual. Tal por cual. Ya acabas de hablar. Yo no tengo nada para hablar. Ya acabas de hablar. Señora. Ya acabas de hablar. Voy a hablar. Por tu culpa. El niño se comporta así. Porque tú un día le amenazaste. Por teléfono. Cuando yo estaba en Matucana con él. Era un 30 de diciembre. ¿Qué le dijiste? Ah, ¿dónde estás? ¿Con quién estás? Ah, que tú te has ido de viaje. Que tus hijos, ¿dónde están? Que por qué no te has quedado con tus hijos. Encima le has amenazado. Le has dicho, nunca te voy a dejar vivir con esa mujer. Toda tu vida te voy a joder. Andrea. A ver, primero vamos a calmarnos. Y quiero escuchar a Luz. Y te voy a preguntar algo antes, Luz. Luz, ¿cuándo terminas tu relación con Emilio? Hace 25 años. Ahora dice 25 años. Dice 15 años total. A mí le ha dicho 25, yo no sé 15. ¿Ella tuvo algo que ver en tu separación, cariño? No, no, Andrea, porque cuando yo lo conocí, yo trabajaba en el centro de Lima con mis hijas. Yo me fui a trabajar y él se quedó en casa. Yo nunca me fui de mi casa. Yo nunca quedé de mi casa. Ok. Ah, ya ves, Andrea. Él me dijo que ella no vivía en su casa. Que sola vivía con sus cuatro hijos. Andrea. ¿Ya ves? No, sí, Andrea. Andrea. Es un mentiroso, Emilio. André, ¿puedo hablar? Ahora es un mentiroso. Pero un rato, por favor. La vez que yo te llamaba, escuchaba voces de mujeres, pues. ¿Qué mujeres? ¿Qué están diciendo que eres un mujeriego? Andrea. Sí, pues ahora sí. Andrea, yo no quiero dejar en clarita, señora. Sí, sí, eres mentiroso. Porque yo a las veces que yo te llamaba, escuchaba voces de mujeres. Que me dejes hablar, Andrea. Ya, ok. Andrea, cuando yo comencé, cuando yo iba a ir con mi tunda de la vida. Pero espérate, Karina. Me estoy enterando yo. A ver, Karina, deja que hable luz también. Es que, Andrea, yo me estoy enterando recién que esa señora nunca se ve en su casa. ¿Tú sabías por qué es mi casa? ¿Por qué me voy a ir? No, eres una mentirosa. Tú tienes tu marido, tú tienes tu marido, tú tienes tu marido, tu marido la has metido acá. Muéstrame, muéstrame mi vida. Tú tienes tu marido. Yo tengo marido. ¿Qué te importa? ¿En qué te duele? 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 Yo le fui. Andrea, yo... Hace seis años atrás, veniste a buscarme en mi trabajo, cuando yo también trabajaba en la muerte. A ver, Karina, te voy a pedir que te calmes. ¿Quieres un vaso con agua? Sí, un favor. Por favor, que la paramédica ingrese y le dé un vaso con agua para que se vaya calmando. Me indigna todo esto. Eres un mentiroso, así que me has engañado, ¿no? Entonces, ella nunca se ha ido de tu casa. Karina, Karina, escúchame. ¿Por qué me voy a ir? Porque tú dijiste... Una mentirosa, ¿por qué tú quieres? Escuchame un rato. Esto no es un monólogo. Si tú sigues hablando, ella no va a poder intervenir. Y la idea es... Es que está mintiendo. Yo se me acababa de enterar que la señora nunca se ha ido de su casa. ¿Por qué me voy a ir a mi casa? Prácticamente se han burlado dos de mí. ¿Por qué me voy a ir? Porque tú lo dices. Luz, el tema no es que ella te diga que te vayas y que tú hagas lo que ella quiere. El problema, y estoy entendiendo ahorita recién lo que está pasando, es que ella se ha enterado de alguna situación que Emilio no le había dicho que había sido clara. Eres un mentiroso. Ya. Andrea, ella es un problema, si no le ha dicho la verdad, yo le he dicho no solo la verdad. Dime algo, señor. ¿Sabes por qué, señor? Un ratito, no. Un ratito le digo, no. Andrea, ¿sabes por qué yo le creí todo? Porque esta mujer vino en mi trabajo, hace seis años, vino a buscar mi trabajo. Vino con un hombre diciendo que era su marido. Ya. Vino. Pero a ver. ¿Sí o no? O sea, tú vives con su marido. No, yo me la voy a pasar aquí al lado de Karina todo el rato. Karina, ¿tú crees que ellos dos todavía tienen algún día? Porque yo sé que en el fondo él no le ha olvidado a ella. ¿Por qué yo tengo cuatro hijos con él? ¿Sabes por qué? Porque yo lo veo. ¿Veo? O sea, ¿por qué? Porque él me mentía. Primeramente, cuando yo lo conocí, yo le vi triste. Triste. Yo ni siquiera sabía, ¿por qué estás triste? No, es que de todas las cosas que me ha pasado, Karina, he tenido un... A mi primera mujer le he querido, le he amado. Estoy triste. Pero, Karina, ahora que yo te he conocido, las cosas han cambiado. Me decía, llorando. ¿Pero qué? Me mentía. ¿Para cambiar? ¿Para qué? ¿Me mentías? Yo nunca te he mentido. Yo nunca te he mentido. Jamás te he mentido. Sí me mentiste. Porque yo no tenía... Yo no he tenido con ella ninguna clase de reacción. Ya, pero a ver. O sea, yo un día, yo le pesqué. A ver, un ratito. Cuando yo le llamé a él, a él, por eso, ella su voz, yo escuchaba la voz de una mujer. ¿Y qué me decía él? ¿Qué? Karina, es mi hija. Mi hija es Karina. Karina, no es, no vayas a pensar nada mal. Karina, escúchame. Un ratito, un ratito. Un ratito. Karina, Karina. Mírame un rato. Espérame. Escúchame algo. Escúchame. Si tú piensas que él todavía sigue amando a su ex esposa, ¿por qué crees tú que se fue a vivir contigo? ¿Por qué se fue a vivir contigo? ¿Por qué quise estar contigo? Porque, como digo, yo siempre le dije, ¿cómo vivirán ustedes en la cocina? Disculpa. No, 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 no me estás entendiendo algo. Entonces yo le dije así. Si él la ama, no tiene lógica, pues. Si él todavía la ama, ¿por qué se va a vivir contigo y tiene un hijo contigo? Claro, está, claro, bien claro. Por eso, yo no me explico cómo tú me has engañado. Pero yo, mira, yo podía irse a mi clínica, a mi casa, pero yo no tenía nada con ella. La historia de Karina es la historia de muchas mujeres que a veces, yo no sé si lo que ella está diciendo es parte de la percepción que ella tiene de lo que ella ama. Yo he venido porque este señor me está haciendo problema. No, no, no te está haciendo problema. Tú tienes un problema. Tú tienes un problema con él. Tú y él no pueden tener una buena relación. Y lo que no están entendiendo los dos es que hay un niño de por medio de tres años. Que el hecho de que sea tu hijo, tú no tienes por qué quitarle a él el derecho de ver a su papá. ¿Me entiendes? Sí. Entonces él tiene un padre. Y el padre se llama Emilio. Es el hombre que tú elegiste para pasar tiempo a su lado. Porque lamentablemente, claro, la relación no ha prosperado. Pero tú no puedes decidir cuándo él puede o no puede ver a tu hijo. Porque él es el papá. Entonces hay que ponernos de acuerdo. Más allá de la relación que tú tengas con él. Yo no sé qué tipo de relación hay. Yo lamento mucho, Karina, porque yo veo que tú todavía tienes sentimientos con él. Por él. Por eso se ha aprovechado. Ya, nadie se aprovecha de nadie. Creo que tú solamente quieres decir lo que te da la gana o lo que tú sientes si crees que lo que tú sientes es real. Entonces, esta historia es una historia que les pasa a muchas mujeres cuando el hombre viene pues con una ex. Todas las personas tenemos un pasado. Ella eligió a un hombre 24 años mayor que tenía una esposa llamada Luz y tenía cuatro hijos. Los hijos evidentemente han tenido un hogar. El hogar en una casa. Él se va de la casa, se queda Luz con sus hijos. Y luego él se enamora, entiendo yo, de Karina. Se va a vivir con ella y tienen un hijo. El día de hoy, acá viene algo raro que yo quiero que tú me expliques, Luz. Y entiendo por qué. Y entiendo por qué Karina está tan confundida. Yo no entiendo por qué si tú te vas de la casa de Karina, regresas a la casa con tu ex y con tus hijos. Eso es lo que ha pasado, Luz. Andrea, mira, las cosas son así. No es como ella, como dice. Cuando nosotros terminamos la relación, se terminó el amor, pero quedó como papás, quedamos bien. Quedamos en la casa, los quedamos todos en la casa. Tú vas a vivir acá y allá, la casa, compartimos la casa. ¿Por qué se acabó el amor? ¿Por qué? No quiero hablar porque yo me junté muy chica con él. Tenía muchos problemas con mi papá. Había, ¿no? Problemas con mi papá. ¿Huiste de tu hogar? Por decir, yo era borracho. Y muy igual, pobre. Yo vi, a la primera que me encontré, a la primera, él era mayor y yo chiquilla, me junté con él. ¿Y te enamoraste? No sé si me enamoré, Andrea, porque hoy nos llevamos muy bien como padres. Ya, pero ¿no sientes que fue el gran amor de tu vida? El hombre que tú amas. No, no, Andrea, no. ¿Pero tuviste cuatro hijos con él? Sí, mis hijos los querían. ¿Y él te amó? ¿Tú la amaste? Sí, le amaste. ¿Sí la amaste? Sí, sí lo quería. Él sí lloraba porque yo cuando le dije que yo no quería saber nada con él. Sí, porque yo con él me junté cuando ella tenía 16 años. Ya, pero la edad más seguida de la edad, ¿tú la amabas? Sí, yo la quería. ¿Te puedo preguntar algo, Emilio? Pero quiero tratar de que seas completamente honesto. La verdad, ¿tú todavía amas a Luz? No. ¿No? Como, 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 ya no lo amo. Yo te, tú sabes a lo que yo me refiero. Yo te estoy hablando como hombre. A ver, si Luz te dijera, ¿sabes qué, Emilio? Me he dado cuenta que tú y yo podemos llevarnos bien. No. Que yo te amo. Me gustaría intentarlo nuevamente. No, porque como se dice, el amor ya se fue. ¿Se fue? Andrea, la que yo, yo le he puesto las cosas bien claras, Andrea. ¿Tú no quieres nada? No, no, yo no quiero. Como papás nos llevamos muy bien, Andrea. Con nuestros hijos, muy bien. ¿Y te enamoraste, y te enamoraste de, de Karina? Para empezar, ella se declaró ante mí. ¿Cómo que se declaró? Qué mentiroso eres hoy. ¿Cómo vas a hablar así? Yo me he declarado. Claro, en Matucana me estás en la fiesta de 28, ¿te acuerdas? Son mentirosos. ¿Cómo vas a mentir? De esa manera. Si tú me estabas ahí, ya está. Mira, yo te voy a decir la verdad. Di la verdad, Emilio. Yo en ningún momento me he declarado. Nunca te he dicho, ¿sabes qué, Emilio? Quiero estar contigo. ¿Qué me has dicho? No hables así. No, no, estás mintiendo. Ya, pues, pero se declaró. Al final tú decides, como una mujer también decide, a ver, ¿sabes qué? Si quiero estar contigo, no quiero. ¿Y por qué quieres poner en evidencia que ella se declaró? Para que no diga que yo le estoy rogando, si le he rogado. Pero nadie ha dicho, al contrario. Lo que está pensando ella es que nunca dejaste de amar a tu ex. Entonces, vamos a un corte. Volvemos inmediatamente porque también está aquí Tania. Tania es la hija de Emilio y también es hija de Luz. Mentirosa. Quiero que ustedes la conozcan, ¿no? Pero esa historia todavía no acaba porque hay muchísimas. Cuando nosotros terminamos la relación, se terminó el amor, pero quedó como papás, quedamos bien. Quedamos en la casa, nos quedamos todos en la casa. Tú vas a vivir acá y allá, la casa, compartimos la casa. ¿Por qué se acabó el amor? No quiero hablar porque yo me junté muy chica con él. Tenía muchos problemas con mi papá. Había problemas con mi papá. ¿Huiste de tu hogar? Por decir, yo era borracho. Y muy igual, pobre. Yo vi, a la primera que me encontré, a la primera, él era mayor y yo chiquilla, me junté con él. ¿Y te enamoraste? No sé si me enamoré, Andrea, porque hoy nos llevamos muy bien como padres. Ya, pero ¿no sientes que fue el gran amor de tu vida? El hombre que tú amás. No, no, Andrea, no. ¿Pero tuviste cuatro hijos con él? Cuatro hijos, sí, mis hijos los que. ¿Y él te amó? ¿Tú la amaste? Sí, le amaste. ¿Sí la amaste? Sí, sí lo quería. Él sí lloraba porque yo cuando le dije que yo no quería saber nada con él. Sí, porque yo con él me junté cuando él tenía 16 años. Ya, pero la edad más seguida de la edad, ¿tú la amabas? Sí, yo la quería. ¿Te puedo preguntar algo, Emilio? Pero quiero tratar de que seas completamente honesto. La verdad, ¿tú todavía amas a Luz? No. ¿No? Como, 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 ya no lo amo. Yo te, tú sabes a lo que yo me refiero. Yo te estoy hablando como hombre. A ver, si Luz te dijera, ¿sabes qué, Emilio? Me he dado cuenta que tú y yo podemos llevarnos bien, que yo te amo. Me gustaría intentarlo nuevamente. No, porque como se dice, el amor ya se fue. ¿Se fue? La que, la que yo, no, yo le he puesto la cosa bien clara, Sandra. Tú no quieres nada. No, no, yo no quiero. Como papás nos llevamos muy bien, Andrea. Como son nuestros hijos, muy bien. ¿Y te enamoraste, y te enamoraste de, de Karina? Para empezar, ella se declaró ante mí. ¿Cómo que se declaró? Ya, está, mira, yo te voy a decir la verdad, di la verdad, Emilio. Yo en algún momento me he declarado, nunca te he dicho, ¿sabes qué, Emilio? Quiero estar contigo. ¿Qué me has dicho? No hables así, no, no, estás mintiendo. Ya, pues, pero se declaró. Al final tú decides, como una mujer también decide, a ver, ¿sabes qué? Si quiero estar contigo, no quiero. Claro. ¿Y por qué quieres poner en evidencia que ella se declaró? Para que no diga que yo le estoy rogando, si le he rogado. Pero nadie ha dicho, al contrario, lo que está pensando ella es que nunca dejaste de amar a tu ex. La historia de hoy, a ver si me permites, Karina, está un poco confusa, porque Emilio acá viene a contar que él es un hombre ya de 64 años, él se enamora de una mujer 24 años menor, que es Karina, y tiene un hijo con ella, y un hijo que hoy tiene 3 años. Esta historia, que parecía una historia de amor, al menos para Karina, se rompe, porque según Emilio, Karina puede ser una mujer completamente violenta que la insultaba. Hemos escuchado algunos audios cuando le dice viejo por acá, viejo por allá. Siempre menospreciándolo, humillándolo por la edad, que la verdad no tiene nada de malo. Pero no sé por qué lo hace de esa forma. ¿Y qué ha pasado? Lo extraño es que ellos dos tenían una relación, él venía ya de una ruptura familiar, porque él se había casado con Luz, tiene 4 hijos con Luz y tenía una casa, y de repente termina con Karina, y que creen rarísimo, él regresa a la casa de la ex. Eso la ha desequilibrado completamente a Karina, y lo que Karina está descubriendo el día de hoy, ella dice, él siempre me mintió. Resulta que él ha regresado con la ex. Ella cree que ellos dos todavía tienen una relación, o que al menos él todavía está enamorado de la ex. Es mentira. ¿Tú crees eso? Es que ella cree que todos son como ella. Yo no he regresado por respeto, yo me valoro, yo me respeto. ¿Sabes por qué? Porque ella siempre, hasta el último, con todos sus hijos se ha admitido en esta relación. André, eso es lo que ella piensa. No le voy a preguntarle a tu hija. No pienso. Voy a preguntarle a Tania. Andrea, tú te has metido, ¿por qué no dices la verdad? Dile la verdad, dile, ¿por qué miente? Karina, Karina, yo creo que tú estás obsesionada con un tema y con pensar, y pensar algo todo el tiempo, algo que no es real. El problema aquí es que hay un niño de tres años, y por eso es que ha venido Emilio, porque Emilio dice que Karina no quiere que él vea a su hijo. Lo tiene como una suerte de chantaje. Sí, le condiciona. Que ingrese Tania, Tania justo es la hija de Emilio y de Luz. Hola Tania, ¿cómo estás? Buenas noches, Andrea, ¿qué tal? Bien, yo bien, gracias por estar aquí. Bueno, yo vengo acá a apoyar a mi papá, ¿no? Más que nada a mi papá, porque yo como hija, yo a mi papá le veo triste, le veo desencajado, psicológicamente a veces mi papá también está mal, ¿por qué? Porque la señora no le deja ver al bebé. El bebé no tiene la culpa de nada, señora. Es mi hermano, es mi hermano. Qué hipócrita eres, qué hipócrita eres, vienes acá con tu mamá a hacerte la buena hija. ¿Por qué hipócrita y buena hija? Hipócrita eres, ¿por qué sacas cara por tu papá? Porque te mantienes, ¿sí o no? Te mantiene a tu hermano, con todo tu marido, con todos tus... Por eso te digo, ¿sabes por qué? No mientas. ¿Sabes por qué te digo? ¿Sabes por qué te digo? Durante que yo estaba con tu papá, le llamaba. Tú estás mal. Papá, te extraño. Estás mal. Te extraño, ¿por qué no vienes a la casa? ¿Usted es mala con mi papá? ¿Por qué no te vas a olvidar de nosotros? Porque usted le pega. Papá, te queremos. ¿Por qué? Porque desde el día que me conoció tu papá, desde el día que tu papá estaba conmigo, cambió tu padre. Ya no le daba plata. Compartía conmigo y con ustedes. Y eso es lo que a ustedes les duele. ¿Cómo una mujer como tú, Karina, pretendes tener una relación saludable con Emilio? Es que estos hijos toda la vida se han metido. Escúchame, si te llevas pésimo con la ex, con la hija, ¿con todos tus hermanos se llevan mal? Todo. ¿Por qué no van a tener cólera? Si los hijos de tu pareja ven que ustedes tienen una relación bonita, no estarían en desacuerdo. Claro. Pero tú estás peleando todo el tiempo con las hijas y te estás poniendo al mismo nivel. Esto no es una competencia. Los hijos tienen todo el derecho de llamar a su papá a la edad que tengan y decirle que lo extrañan y que lo quieren cuando le den la revenida a Ana. Pero le llaman para pedirle plata. ¿A ti qué te importa? ¿Te consta? ¿A ti qué te importa? ¿A ti qué te importa? Porque yo tengo un bebé de tres años. Yo un día... Oigan, es una mujer que realmente estoy sorprendida. Yo te escucho, Karina. Trato de entenderte, pero de verdad me desespera tu manera de pensar. La relación que tiene él con sus hijos, así sean grandes, es una relación en la que tú no te puedes involucrar. Tú eres mamá de un hijo de tres años y yo respeto y estoy de acuerdo contigo en que él tiene que mantener a tu hijo, pero tú también, los dos. Pero que él tenga una relación con sus otros hijos grandes y de repente uno de sus hijos necesita algo de él y lo llama, ya sea para pedirle algo económico, para decirle que lo ama, que lo extraña, quiere pasar tiempo con él, ¿tú por qué te metes? Yo me meto porque son hipócritas. Solamente lo llaman para, como dice, para fastidiar. ¿Y a ti qué te importa? ¿Tú qué tienes que ver en esa relación? Si él tiene unos hijos y van a ser sus hijos hasta el día que él se muera, ¿tú por qué le das que tenga? Así lo conociste de mi papá. Con cuatro hijos. ¡Qué difícil! Ahora entiendo por qué no funciona, con esta relación. No, 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 no sé por qué, pero ella debe pensar en el bebé. Andrea, Andrea, a mí me trata de vieja, de todo me trata Andrea. Pero sí que yo soy una vieja asquerosa. Además, me trata de lo peor, de lo peor de mí. No se puede hablar, no se puede escuchar. Ahora, me llama la atención esto. Miren, te quiero preguntar algo, Emilio. ¿Tú alguna vez te enamoraste de Karina? ¿Tú la llegaste a amar? Sí, en su momento. ¿Cuánto tiempo la amaste? Bueno, con la buena idea nos hemos llevado como dos años. ¿Quién es el amor de tu vida, Luz o Karina? ¿El amor de mi vida? ¿El amor de tu vida? Ella. Era. ¿Luz? Sí. Por eso tantas cosas le he aguantado. Pues le he dicho que se refiere de mi vida. Yo pensé que me iba a responder esto. ¿Luz es el gran amor de tu vida? Pero en ese momento. No, ya sé, pero te estoy diciendo. ¿Quién es el amor de tu vida? Yo también estaba joven. Joven. No, pero a ver, las personas pueden llegar a tener varias relaciones, pero a veces hay una o dos, dependiendo de cuántas relaciones importantes hayas tenido, que tú podrías decir, bueno, esta persona ha sido el gran amor de mi vida. He estado con otra mujer a la que también he amado, pero esta persona es el gran amor de mi vida. Entonces, para ti, Luz es el gran amor de tu vida. Sí. Ya. Ahora te quiero preguntar algo más. Si tú consideras que Karina es una mujer violenta, como dices tú, ¿no? Que además se lleva pésimo con tus hijos, que es lo más importante, son lo más importantes, o con tu ex. ¿Tú por qué le escribes estas cosas? Mira, esto es de julio del 2023, del año pasado. Y tú le pones, ya habían terminado ellos, y le escribes esto. Está haciendo frío por acá, como quisiera ser un pajarito para irme volando y pararme en tu pecho y decirte te quiero. Pero siento que nuestro amor se destruye de a pocos. Y Karina responde, por tu culpa. No sabes valorar a la mujer que te ama realmente. Si Dios nos puso en el camino nuestra vida para conocernos y estar juntos, y darnos un bebé hermoso, será por algo, porque Dios nos tiene en propósito en nuestras vidas. Y solo nos queda valorar lo que Dios nos da. Yo realmente te amo, te quiero mucho, no sabes cuánto me duele. Un ratito, por favor. Estás guapo, amor, le dice Karina. Estás guapo, te amo mucho. Así juntos hasta la muerte, pero tú nunca comprenderás y nunca te enteras que todo lo que te digo es por tu bien, porque te amo y solo nos queda valorar lo que Dios, yo realmente te amo, te quiero. Total, pa. ¿En qué? Es una buena pregunta que te está haciendo tu hija. Respóndele, por favor, Emilio. Si supuestamente los dos no se quieren, o no le quieres el otro. ¿Para qué se buscan? Usted misma se maltrata y al bebé también. ¿Por qué me buscan? ¿Por qué me acosa? ¿Por qué me acosa? Pregúntale por qué me acosa, por qué me hastiga si no soy su amor de su vida. Pero por el bebé. ¿Por qué me busca? ¿Te busca? Por el bebé. ¿Por qué no me busca por el bebé? ¿Y tú te le dices? Él me busca, ¿sabes por qué? Que yo tengo hombres, que maridos no me faltan. ¿Por qué? Porque él dice, ay, yo te juro. ¿Por qué? Porque yo tengo un bebé contigo y además tú publicas tu foto en el Facebook ahí maquillándote, provocando a los hombres. Así me dice tu papá, por eso, y siempre me ha buscado por mí, siempre me ha fascinado. Karina, quiero volver contigo. Perdóname, mi amor. Perdóname, yo voy a cambiar. ¿Sabes por qué? No sé qué me pasa. Creo que me han brujado. Por eso yo me comporto así. No sé qué hacer. Quiero cambiar, pero no puedo. ¿Qué hago, Karina? Ayúdame, llorando. Karina, escucha un rato. Quiero que le respondas a tu hija. Ella te acaba de decir por qué entonces, si te estás quejando, le mandas mensajes cariñosos de amor. Respóndele a tu hija. Emilio, a tu hija, a Tania. No, yo le mando esos mensajes porque en su momento, esos tiempos a veces, cuando yo le hago así, a veces uno tiene nostalgia, ¿no? Me la escribo, en un momento se me llega a la cabeza de escribirle cosas y ella me responde. Eso es lo que uno no logra entender. Siempre me decía te quiero, me decía te amo. A ver, yo les quiero contar algo y les quiero decir algo para que, estas son las historias que nos hacen aprender algo, ¿no? Miren, esto es lo que uno llamaría la dependencia emocional o una relación tóxica. Él lo que está diciendo es que él se va de la casa, se separa de Karina porque era una mujer violenta psicológicamente, que lo insultaba, hasta que le ha pegado, dice. Y de repente le pregunto, ¿y cuando te logras separar, por qué le envías estos mensajes cariñosos? Y él responde, no, lo que pasa es que me entraba la nostalgia. ¿Qué nostalgia? Si me estás contando que ha vivido un infierno con una mujer, ¿qué cosa extrañas? Que te insulte, ¿qué extrañas? Así vivía, Andrea, ¿tú le encuentras lógica, Luz? Nosotros ya estábamos enfermos, ¿verdad? ¿Tú también está allá, verdad? Andrea, nosotras, desde que nos conoció con ella, nuestra familia ya no es la misma, Cambia total. No es la misma. ¿Por qué? Porque ella nos tiene en el medio, nosotros no podemos hacer una reunión. ¿Por qué? Porque no podemos publicar nada, no podemos tomar una foto, vamos a tomar una foto para el día del padre, él debajo de la mesa se escondía. ¿Por qué? Porque le tiene miedo, porque ella tenía, mis hijas querían publicar, no, no publiques. En cumpleaños, hay unas fotos, ya no es igual. Justo hay unos videos y unas fotos. Esta foto de Emilio con Luz, que se han tomado, ¿cuándo? En promoción, Andrea, el último. De mi nieto. ¿Eso fue hace cuánto tiempo? No, de mi nieto. ¿Por qué te molesta esta foto? No entiendo. Porque estando conmigo ha estado con ella. Pero no he estado con él, solamente como padre. Ahorita se acaba la Andrea es testigo de lo que he escuchado, que nunca te fuiste de esa casa, mientras que él me decía que tú no vivías en esa casa. Incluso tú has venido a buscarme con tu pareja actual. ¿Qué pareja? Entonces, yo todo eso yo me lo creí, porque ella me vino a buscarme diciendo que ella no vivía con él. Yo sí le voy a buscar a Andrea para que me deje en paz. Ya, acá el problema es, a ver, vamos a hacer algo, ¿ya? A ver, escúchame, Karina. Karina, Karina, escúchame. No sé, voy a ser fanta. ¿Te molesta a ti, te molesta que Emilio se tome fotos con sus hijos y comparta, no sé, una Navidad parte contigo? Con sus hijos sí puede compartir. ¿Con quién no? Con sus hijos sí. Pero como dice, yo digo, pero con su ex mujer, ¿cómo es posible que va a compartir con su mujer, se va a tomar fotos? Escucha, por favor. Emilio tiene hijos y tiene una expareja. ¿Estás de acuerdo con eso? Karina, Emilio, hay situaciones como, no sé, el matrimonio de uno de los hijos, el bautizo de uno de los nietos, la primera comunión, el, no sé, el cumpleaños, un ratito, el cumpleaños. Entonces, en estos cumpleaños, que son fiestas familiares, está la madre, pues, y es Luz, no la podemos matar, Luz existe, no la podemos desaparecer, porque Luz tiene hijos en común con Emilio. En estas reuniones familiares a las que evidentemente va Emilio y va Luz y de repente se toma una foto en familia, todos, ¿eso te molesta? Me molesta lo que me ha mentido. No, yo te he hecho una pregunta. Me mentía, pero que para él, yo te acabo de hacer una, no, 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 para él. No, no, respóndeme lo que yo te estoy preguntando. ¿Te molesta que en esta foto familiar esté Luz? A mí me molesta lo que me miente. No, no, no. Tú me estás respondiendo lo que a ti, lo que a ti te conviene. Yo te estoy preguntando algo, para poner las cosas claras. ¿Te molesta eso? ¿Te molesta que ella aparezca en las fotos familiares, en, no sé, primera comunión del nieto, el cumpleaños de la hija? ¿Te molesta? Sí, me molesta. Ya, y entonces, cuando a ti te molesta, ¿por qué entonces te involucraste con un hombre que tenía hijos, nietos, una ex? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque él me mintió diciendo que la señora no vivía en su casa. Pero existe. Y encima la señora vino con su marido, vino a buscar. No, ya no entiende. Y sabes qué, yo lo que presiento es que me da la sensación, ¿sabes qué, Karina? Y yo lo lamento, porque creo que tienes una dependencia emocional muy fuerte de un hombre que claramente no te puede dar lo que tú quieres. Lo que tú quieres es que este hombre que ha tenido una familia, hijos, nietos, una ex, que sea solo para ti. Sí. Voy a borrar a todos los que me molestan. A mí me perturban los hijos, los nietos, la ex. Todos ellos me molestan, no los quiero en mi vida. Por ende, solamente quiero que tú, Emilio, seas para mí y para mi hijito. y los tres vamos a vivir juntos y los otros, chao, y pobre de ti que te tomes una foto con ellos. Y él lo que hace es vivir pendiente de si ella ve la foto, por eso es el colmo tú también que termines escondiéndote debajo de la mesa. Por una fecha estábamos tomando una foto en Navidad, creo, y la mesita estaba en la mesa, él agarró, se subió encima de la mesa y quitó la cámara. ¿Por qué él estaba aquí? Se iba, se iba. ¡Qué vergüenza! Renegaba, porque él mentía. ¿Por qué? ¿Por qué reniegas, padre? ¿por qué tomamos una foto? No. ¿Por qué él mentía? Por ella. ¿De qué te mentía? ¿Por qué? Porque ella se iba, se iba, se iba, se enteraba, ella que tomaba una foto, que ella siempre revisa el Facebook, en los Facebook revisa de mí, de mis hermanas, revisa, ¡Ay, qué hace un Facebook! ¡Ay, las fotos! ¿Las estoquea todo el tiempo? para ir, que mentirosa. ¿Cómo sabe que ella se está metiendo tu Facebook? ¿Por qué no mira? Mira, este, el estado de mi WhatsApp, de mi hermana, y del Facebook de mi hermana, y de mí, y después le dice a él, y él, ¿cómo es él? Ni sabe ni de Facebook, mi, mi papá, no sabe nada. Y ella, ¡Ay, le cela! Y mi papá viene, se les quita con nosotros, ¿por qué suben? ¿Qué tienen? ¡Un infierno! Sí. Fue una tortura, hasta que no le deja ver al bebé, no le deja ver, no sé por qué no le dejas ver al bebé. ¿Por qué? Mi papá te da 200 semanal, ¿qué más quieres? Te da ropa, te da su comida, mi papá es bueno, tú abusas, porque mi papá es bueno. Bueno, si fuese otro, otra clase, no te daría nada, así como vemos, no te da nada. Para mí, mi hijo nunca ha sido bueno. ¿Para ti? Para ustedes, sí, porque a nosotros ahorita le siguen manteniendo. Mi papá sí un buen padre, bueno, sí, mira, y a pesar que a ti, a tu hijo le ha hecho cumpleaños, nosotros no nos ha hecho ni un cumpleaños, mi papá, ni una torta, nada, pero ella le exige, entonces como sea, conseguir, hay pruebas, hay pruebas ahí, dicen, ay, tienes que hacer su cumpleaños a mi hijo, que como sea, tienes que conseguir su cumpleaños, o sea, ella quiere a su moda, a su manera de ella, y eso no es así. ¿Y a ti no te parece, Tania, que también hay responsabilidad por parte de tu padre, que ha permitido que todo esto pase, y que siga además escribiéndole mensajes amorosos, diciéndole te quiero? Sí, Andrea, porque mi papá también tiene... Si no me quiera, ¿cómo va a escribirme eso? Entonces me va a buscar, diciendo que... ¿Qué? Me han contado que estás saliendo, me han contado que estás con un hombre. ¿Qué quieres tú? Si no me lo pido todavía. Karina, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Qué quieres que pase el día de hoy? ¿Con qué tú estarías contenta y satisfecha? Que me deje vivir tranquila con mi hijo. ¿Qué es vivir tranquila con tu hijo? Que no me esté hastigando, que no me esté llamando, y que no me esté amenazando. Ya, ok, eso quieres tú. ¿Tú sabes que él es el papá de tu hijo? Quiero mi tranquilidad emocional para yo estar bien. ¿Tú sabes que él es el padre de tu hijo? Sí. ¿Entiendes que él tiene que ver a tu hijo, no? Sí. Que para eso tiene que haber una conciliación. Tienen que ponerse ustedes de acuerdo. Sí, ¿sabes? Sí, puede decir, ese también de conciliación, hace mucho tiempo también le he hablado, hemos hablado, hemos conversado, y siempre el señor decía, si yo voy a ir a conciliación, yo te voy a pasar tu 350 y nada más. Ya, yo te voy a decir algo, ¿ya? El día de hoy, Karina, tú estás aquí, porque tú estás confiando en nosotros, y queremos que a través del doctor Roberto Miranda, lleguen a una conciliación el día de hoy. ¿Qué es una conciliación? Es los dos ponerse de acuerdo y tienen que transar. Esto no es solamente lo que tú quieres o lo que tú crees, él también tiene que estar de acuerdo, si no, no se puede conciliar. Los dos tienen que llegar a un acuerdo. Primero, en el régimen de visitas para tu hijo, y segundo, en la pensión de alimentos para tu hijo. ¿Tú estás de acuerdo con eso? Sí, que saca su régimen de visitas, le he dicho hace mucho tiempo. Ya, entonces, eso significa que tú vas a permitir que él pueda ver a tu hijo. Bajo un documento. Bajo un documento. Sí. Ok, que ingrese el doctor Roberto Miranda, por favor. Buenas noches, doctor Roberto Miranda. Buenas noches, Andrea. Buenas noches. Gracias por llegar, doctor Roberto Miranda, y a ver si podemos hacer algo hoy, porque está siendo muy difícil el hecho de que ellos dos se pongan de acuerdo. Es bien complicado, y yo creo que es más complicado cuando todavía existe resentimiento. Yo ni siquiera puedo llamarle a esto amor, porque podría decirles cuando todavía existe amor, pero esto claramente no es amor, porque el amor es sano, y aquí no hay un amor saludable. Yo creo que hay esta necesidad afectiva, esta dependencia afectiva de querer uno estar con el otro, por más de que la relación no sea una relación bonita. Yo les digo siempre que el amor es bonito. Evidentemente hay problemas en la pareja. no vamos a decir que acá todo es maravilloso. No vamos a decir que acá todo es maravilloso. Pueden haber problemas, pero eso no significa que uno falte el respeto al otro, que te insulte de esa manera tan brutal. Quiero que antes de llegar a la conciliación ustedes escuchen todos los insultos de Karina hacia el padre de su hijo. Vamos a escuchar todo, por favor. ¡Calla, p***! ¡Qué p*** me interesa a mí! Tú tienes que responderme a mí para saber cuánto me vas a depositar, porque yo no quiero ver tu cara asqueroso de m***. Te he dicho mil veces ya, a mí me sobran hombres por si acaso. Más vale que hayas depositar los 220 soles, porque si no me voy a amargar y ya te... Karina, quiero venir ahorita, ¿dónde estás? Para hacer comidas, bebé. Para ti no existe, olvídate de a**. Porque ahorita yo no estoy en mi casa, yo estoy en un hotel. Porque después no quiero tener problemas, porque después te vas a recibir tu gritada. Así que no me llames, no me busques, ya todo está dicho y es mejor así, que te olvides de a**. Y no te vas al c***, porque en el mensaje está, ya te dije, vete a la m***, anda como perro, no me interesa, te... Ahora sí ya me llegaste, te voy a denunciar a ti y a tu hija, ya, así que no. Más vale ni que me llames ni que me escribas, viejo, así como no... Eres basura, yo también voy a hacer basura. Quieres guerra, guerra vas a tener, viejo, maldito. Oye, viejo, ¿por qué c*** no contestas el teléfono? ¿Qué te crees tú? ¿Me vas a pagar los 20 soles que me estás restando y los 100 soles para hacer curar al bebé? Porque te pasas de a** tú. Así dice que tú le quieres a a tu hijo. Así no me contestas el celular, va a ser peor. ¿Qué piensas tú? ¿Qué te crees tú, p***? De p*** no te vas a pasar de mí, viejo a**. Así que piensas lo que te da la gana, porque yo ya tengo a otro ya. No me hagas reír hoy, a mí no me duele, a lo contrario. Ahora estoy saliendo con otro, pa' que sepas. A mí no me interesa ver tu c*** cara, a mí me interesa su plata de la gana. Y no me estés provocando, no me provoques viejo de mi c***. Porque yo soy capaz de hacer pacto con el diablo y porque no me a** nunca. A mí qué c*** me importa si vienes o no vienes, qué c*** me importa. A mí por mí debes morir, a mí lo que me interesa es su plata de la gana. Y esta es mi última palabra y por favor no me estés molestando y fastidiando, porque va a ser peor, yo soy capaz de vivir toda tu maldita vida. ¿Ustedes se imaginan regresar después de una relación, después de todo lo que se han dicho, podría existir algo bonito entre ustedes? No, no. No están mal los dos, señoras. ¿Qué sientes cuando escuchas todo esto, Tania? A la vez me da cólera y a la vez pena por la señora. Es verdad. ¿Tu papá? Mi papá también. ¿Cuánto le hemos hablado, Andrea? ¿Cuántas veces ha venido llorando? ¿Cuántas veces yo he sido su paño de lágrimas de él? Hasta mis hijos ya no querían ni escucharlo. ¿Qué te dice? Me dice, Luz, esta cosa me hace. El domingo no me ha pasado, llevo llorando. ¿Qué pasó? Le digo. Oye, ¿y fuiste al bebé? No, Luz, ¿qué te comenzó a llorar? Mí, le debes. Yo le dije a Andrea, no le deposita, no le deas ni michi, no le deas. Deposita al banco y el día que ella te denuncia, vas a tener la plata para que le deas. No le deas nada. Siempre ha dicho, yo no le deas. Por razón. Me secose. Yo mismo ya hasta enferma de la cabeza estoy. Por eso se pone. Verdad, Andrea. Yo ya estoy cansada con esto. Hay mujeres que a veces... A mí me insulta de vieja, de vieja. A mis hijos le insulta de drogadito. Que me demuestra cuando venden droga a mis hijos, Andrea. Que me demuestre. Ella no puede hablar por hablar de mí, de mi familia, de mis hijos. No me conoce, Andrea. No, yo te entiendo, yo te entiendo, pero también, también yo creo que el que ha tenido que poner límites es tu papá. Yo cuántas veces he que ir a llamar la atención a la señora, por él no he ido, Andrea, por ser, va a ser más problemas. Nosotros no nos metíamos en su relación. Toda la vida se han metido ustedes. Cuando comenzó a llamar llorando. Cuando le botaste la ropa en la basura. Llorando. ¿Quién le botó la ropa en la basura? Por culpa de ustedes. ¿Por qué? ¿Tú querías la tarjeta, no? ¿O no querías la tarjeta? ¿No querías la tarjeta? Mi papá quería salir, venir acá. No, no vas a ir. Por eso yo dije, si tanto quieres a ti, hijo, anda, retírate, estás libre. Yo no te voy a detener, Emilio, eres libre. No vais a pensar que yo, mi hijo te va a detener, anda nomás. Karina, 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 ¿tú sientes algo de aprecio por los hijos de Emilio? No, Andrea, porque en principio ellos me ofendieron, me faltaron el respeto por la señora. ¿Qué te dijeron? Me insultaron de todo. No, 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 no me digas de todo. ¿Qué te dijeron? ¿Por qué te metes con un hombre que tiene hijos? ¿Por qué te metes con un hombre que tiene su mujer? En ningún momento yo me metí con un hombre que tiene su mujer. Pero si ya estaban separadas de la mamá hace años. Hasta un día cuando yo estaba con él, la señora le llamó y me dijo, pásame con mi marido. Pero señora, si tú tienes tu marido, Emilio me ha dicho que tú tienes tu marido, ¿no? A ver, ella, respóndele. Yo no, yo no, yo no tengo mi marido. Yo sigo estando con él y todos se reían por teléfono. Todititos, sus cuatro hijos se reían todo. De ahí ella me dijo, ah, eres una mujer cualquiera, pues. Así me dijo. Y por eso, por eso, ¿qué me dijiste? Me insultaste, ah, serás p***o y todo me dijiste. ¿Y qué te dije yo? Yo, ¿sabes qué señora? Yo no voy a discutir con un ignorante. Al último que tanto me faltaba ese respeto, te dije. Yo sí te dije. Y antes de decir algo, Karina, creo que hay mujeres, y eso lo debe saber el doctor Roberto Miranda sobre todo, hay mujeres que muchas veces apelan a la victimización. Las mujeres, llega un momento en que si uno quiere seguir siendo víctima de su propia historia, toda su vida lo va a seguir siendo. Pero las mujeres, que somos mujeres fuertes, que somos mujeres que nos valoramos, que nos respetamos y que sabemos lo que queremos y también lo que no queremos, llega un momento en que no queremos seguir siendo víctimas. Lo que queremos es una solución. Una solución rápida si tenemos hijos. Entonces, Karina, lo único que haces todo el tiempo es sentir lástima, no sé si de ti o pretender que todos te veamos todo el tiempo como la víctima y créeme que no eres la víctima de la historia. Yo creo que aquí la víctima es el niño, efectivamente, es un niño de tres años. Los hijos, Karina, te guste o no te guste, van a ser hijos el resto de sus vidas. Así tenga la edad que tengas. Así tengas 30, 40, igual tú tienes todo el derecho de llamar a tu papá si lo necesitas. Tú no puedes desaparecer eso y, lamentablemente, no estás dispuesta a hacerlo y tú crees que este hogar que tú has formado con él solamente tienen que estar los tres. Y, lamentablemente, hay hijos de por medio y hay una exesposa. Quiero que escuches tú ahora al doctor Roberto Miranda. Doctor Roberto Miranda, ¿qué tenemos que hacer el día de hoy? Sí, Andrea, invocamos a ambas partes, a Karina y a Emilio, a que podamos llegar a un acuerdo conciliatorio objetivo. No estamos hablando de reconciliación, ya aquí se ha quedado bien claro que no existe nada en esta pareja, sino más bien o expareja. Al contrario, lo que necesitamos es puntos específicos en favor del interés superior del menor. ¿Cuáles son esos puntos? Fijar una cifra por alimentos, de carácter mensual, quincenal. Otro aspecto tiene que ver con un régimen de visitas. No sé si existe un apego o una, digamos, frecuencia que el padre tenga con el menor. Y, finalmente... Hace tres meses que no ve a su hijo, doctor Roberto Miranda, y el niño está aquí, ¿no? El niño está aquí, hace tres meses que tú no ves a tu hijo y yo creo que el día de hoy podrías verlo. Un mes y medio que no. Bueno, un mes y medio es bastante igual. ¿Cuánto tiempo? ¿Tres meses o un mes? No, casi tres meses. Ya, ok. Un mes y medio, tres meses. Tampoco nos vamos a poner de acuerdo aquí, ¿ah? Si habrán visto. No, ellos sigan hablando. Todos hablan acá, ¿no? Es como nadie escucha a nadie. Creo que ese es el gran problema, ¿no, doctor Roberto Miranda? Cuando no pueden comunicarse, cuando no hay un diálogo respetuoso, cuando uno no se caía para que escuche el otro, el otro habla. Lo básico en una comunicación. Yo hablo, tú escuchas. Nada más. Y así podemos entendernos, porque somos seres humanos. Si todos hablamos al mismo tiempo, es imposible. Entonces, el régimen de visitas acaba de decir justo, Karina, que ella quiere hacerlo todo legalmente. Va a ser muy importante. Se nota que más bien no existe ese documento, porque si existiera el documento habría parámetros y habrían reglas que cumplir. Es necesario hacerlo. Estoy invocándoles a ellos que se reúnan de inmediato conmigo para poder suscribir esos acuerdos. Perfecto. Entonces, hoy va a ver a tu hijo, obviamente. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Karina, ¿no te escucho? Sí, sí le traje a mi hijo. Ya, está bien. Entonces, el día de hoy, Emilio, tú vas a poder reencontrarte con tu hijo después de unos meses. Ya. Vas a poder abrazar a tu hijo y hoy mismo con el doctor Roberto Miranda, ustedes se ponen de acuerdo para conciliar, para fijar la pensión de alimentos razonable, porque tienes un hijo de tres años, y también un régimen de visitas. Y yo sé que tú has venido también porque es el Día del Padre, evidentemente hoy día es el Día del Padre, hoy día es domingo, y entiendo que tú querías justo poder tener este cierre del Día del Padre, el poder reencontrarte con tu hijo y abrazarlo, que es lo que a ti te duele tanto. Eso es lo que yo más quiero, Andrea. Yo no veo a mi hijo, yo le extraño bastante. Yo le digo que lo quiero, como ella misma lo sabe. Qué hipócrita es. Quiero a mi hijo, yo le digo que yo no lo quiero, es que soy mal padre, me dice. Ella puede decir, no, no se puede, de verdad. ¿En qué sentido yo soy mal padre? Si le doy su alimentación hoy normal, le doy hasta más. Sí, pero a ver, Emilio, que ella diga que tú eres un mal padre o no eres, me imagino que, mira, si Tania está aquí, me imagino que es porque tu papá es un buen papá. Sí, es un buen papá. Entonces, ella puede decir lo que uno quiera. Lo importante es cómo te sientas tú. Pero sí te digo que tienes que poner límites, pues. Y si tú sigues en este coqueteo virtual o de mandar mensajitos, créeme que terminas dañando también a tus otros hijos, a los que también tienes que respetar y querer. ¿Está bien? Ahora sí yo me tengo que despedir. Gracias, doctor Roberto Miranda. Gracias también, Karina. Gracias, Tania. Gracias, Luz. Y gracias, Emilio. Feliz día del padre. Gracias. Pásala bonito y anda, por favor, a ver a tu hijo. Y abrázalo. Gracias, Andrea. Le doy mucho ese programa. Ay, qué bueno. Gracias, Susana. Qué linda. Gracias. Gracias a usted, Andrea. No, gracias. Esto sucede cuando las historias son reales y nada se puede maquillar, de verdad. Qué terrible es cuando no nos podemos comunicar. Sin embargo, lo que hemos querido hacer el día de hoy es que un padre pueda reencontrarse con su hijo de tres años. Porque, a ver, el niño tiene todo el derecho de estar con su papá. Yo sé que el doctor Roberto Miranda hoy va a lograr una solución, la solución que todos esperamos. Ahora sí los voy a dejar con día de, pero antes, evidentemente, quiero enviarles un beso grande, un fuerte abrazo a todos los papás que me están viendo. Porque si bien sí hay padres irresponsables, hay muchísimos papás que son responsables y que aman a su hijo. Un feliz día por el día del padre y un beso grande también a mi papá. Feliz día, papá. Gracias, nos vemos y, ya saben, nos encontramos mañana en Andrea con una historia, créanme, una historia que ustedes no se pueden perder. Nos vemos. Chau. Gracias. Mi mamá desde chiquita siempre me decía a tu papá es justo. Marino Vilar Polo. ¿Qué era lo que a ti te faltaba? El cariño de padre. Un abrazo. Que me dijera hija. Cuando lo vi, yo me emocioné, yo quise invitar al papá a correr y a abrazarlo, porque siempre mi mamá me decía que él es una persona buena. Y me dice, ¿usted es el señor justo? ¿Justo Marino Vilar Polo? No, le digo, ¿por qué? Ella me dijo, de frente, usted, tú eres mi papá. ¿Quién te ha dicho? Le dije, no. Pero yo dudo que sea tu padre. Yo no. Yo sí dudo. A tu mamá le conocí en bar. Tú lo sabes muy bien que es tu hija. Ya. A sabes muy bien. Y todavía no. Tengo dudas. Escarada. ¿Qué te dije yo? Vamos a sacar una ADN para saber si era mi hijo. No me dijiste en ese momento nada. ¿Te he dicho? Ningún momento me dijiste. Yo te he dicho. No, que sí. Uy, no, no. Si pasaría que es mi hija. Sí, si pasaría. Le doy mi apellido. Que más allá no, porque ella es mujer adulta. ¿Qué? Jamás se va a recuperar el... Pero en ese caso no lo hubieras buscado. ¿Para qué le buscaste? ¿Para qué lo llamaste? No te arrepientas. Créeme que la vida también te da. No, no te da. No te da. No te da. Le voy a dar mi apellido si yo llego a ser... ¿Qué frialdad? ¿Por qué eres adulta ya? ¿Qué tiene que ver si tú crees que los adultos no necesitamos amor? ¿O tú no necesitas amor? Tienes un presente, tienes un futuro. Y si realmente ella es tu hija, puedes construir este futuro hermoso. Como le vuelvo a repetir. Si llega a ser mi hija, mi apellido lo tiene. Ay, comete y expedite. Oigan, ¿qué estarán pensando ustedes? ¿Están escuchando lo mismo que yo? Él iba a conocer su identidad y iba a saber si es que realmente el hombre que está aquí es su padre. Lo que determina Laboratorios Violinx es lo siguiente. Justo, Marino, Vidal Polo.